Rosmarie Tapia, escritora panameña con 25 novelas publicadas. En el inicio de la novela, el escritor debe atrapar la atención del lector. Este capa, el tono de la narración, el punto de vista, indicios del argumento y el ritmo narrativo. A continuación, el inicio de mi novela No hay trato, entrega número uno de la trilogía confidencial. Desde muy temprano, el hombre ha estado insistiendo en la necesidad que tiene de hablar con el doctor, mientras camina de un lado a otro por la sala de espera con evidente impaciencia. En vano han sido los intentos del personal de la clínica para disuadirlo de su intención. Aduce que él es quien tiene que dar autorización para cualquier procedimiento que se adopte. Al fin, el médico sale de la sala de operación, despojándose de su mascarilla, pero sin poder disegurar el rostro de abatimiento, ya que han comentado los intentos del esposo de su paciente. Y él quiere ser justo. Puede verla, pero no más de un minuto y desde la ventanilla, el hombre le sigue los pasos. No era ver a la paciente lo que él buscaba. Era decidir los acontecimientos. Doctora, hace mucho ella y yo hicimos un pacto ante notario. En una situación como esta, nada de aparatos, nada de esfuerzos extra. No se trata de esfuerzos extraordinarios. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. No más de eso. El médico desaparece tras una puerta. Airado. El individuo regresa hasta la ventanilla y logra verla de lento. No se parece en nada a la sala arrogante y dueña de sí que tantas veces lo despreció. Es él de quien habla la enfermera. Solo a él se le pueden ocurrir esas cosas en estos momentos. ¿Cuántos años hace de eso? Doce. Si nos casamos hace doce años y de vera prometimos que algún día cuando la vejez no fuera acabando, no permitiéramos que nadie nos obligara a perder la dignidad mediante medicamentos o todo. La dignidad. La dignidad la perdimos hace mucho. Él y yo, cuando nos enfrentamos por el divorcio, Alberto jamás aceptó divorciarse. Decía que la familia Arjona, todos los matrimonios vienen ya con su mortaja. Lo que para él representaba una forma de decir, una forma de decir que nos amaríamos para siempre. Cuando nos conocimos, yo apenas era la presidenta de la Asociación de Ejecutivos de Empresas y él, el rey mira, el hombre de los negocios brillantes. Todavía desconocía cuál era la fórmula para ganarse todas las licitaciones del gobierno mediante sus tantas empresas y sociedades anónimas. Le decía, el ministro de Ejecutivo, debe haberme sugestionado con su imagen de hombre de prestigio, pues yo era una fanática del éxito. Debe ser cosas de complejo, quién sabe, como hija única de madre soltera de cuna modesta, mi currículum era una prueba de que podía sobresalir en un mundo dominado por machos. Y lo hice, ya casada con Alberto, apenas regresamos de nuestra luna de miel por las seis ciudades griegas, comprendí que la asociación se me quedaba chica. No podía condenarme a ser para siempre una pieza más de la colección de aquel que todo lo convertía en uno. No podía ser secuaz del ministro de Bento, porque para ese entonces ya había entendido cuáles eran las estrategias para postrar a sus pies a todos los encargados de las compras oficiales. En Malta, en pleno viaje de novio, lo vi reunirse con varios altos funcionarios, a los que conocía muy bien por su papel decisorio en el gobierno. Allí me enteré de que mi flamante esposo pagaba esos viajes y las jovencitas que lo acompañaban colgadas de sus brazos. Él creía que yo sabía, pero no, todavía para entonces entendía que la corrupción era un mal de pocos, unos cuantos tumorcillos aislados que se podían estirpar. Después comprendí que el gobierno era un gran quiste que en vez de pus manaba millones a los que supieran apretar. Gracias por ver el video.